La señora Claudia Esperanza Amaya Vargas, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue imputada ante juez de control de garantías por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación cargos que no aceptó la procesada. En la investigación adelantada por una fiscal de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, se advierte que la procesada posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores otorgando pasisalvos sobre tres contratos que no fueron ejecutados. Como consecuencia, la entidad sufrió un detrimento patrimonial de 399 millones de pesos. Los contratos investigados se suscribieron entre los años 2016 y 2018 por un costo total de 828 millones de pesos para consolidar un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos. Entre las irregularidades advertidas, se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría, certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que el objeto no se había cumplido a cabalidad. En el mismo marco de este proceso, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Gracias. 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 Gracias.